Como ya ha sucedido anteriormente La Reina de Arequipa 2012 DJ, usted mismo es Es ¿Quién? ¿Quién ganó? Felicidades a Daniela Delgado Pérez Felicidades a La corona, las flores Felicidades a El segundo puesto, Almendra Maica Salas Todas las chicas han estado maravillosas Muy lindas y fabulosas Felicidades Realmente Meritorio Hacemos entrega Para que La esposa, el alcalde Le ponga la corona Si fuera tan padre Qué linda eras No dé la espalda Señora, no dé la espalda A su nueva Reina de Arequipa A su nueva Reina 2012 Muchísimas gracias a la Municipalidad Provincial de Arequipa A su alcalde A su alcalde A los regidores A todos nuestros jurados A Karen Schwartz Tan linda A los organizadores del evento Al mall Absolutamente A todos los auspiciadores Muchísimas gracias Porque realmente Tienen una hermosa Nueva Reina de Arequipa 2012 Se palmas para ella Por favor Tan linda Yo también quiero agradecer a todo el equipo Gracias por haber estado con nosotros Un saludo el chico El jurado Los auspiciadores Y esperamos regresar muy pronto Buenas noches Saluda a Daniela Saluda Daniela Daniela Mírame Ahí está Daniela Daniela Bienito Ya señora Gracias Ahí está Ahí Para acá Para acá por favor Para acá Daniela Un orden de encimiento especial A nuestros requiridores Eber Cueva Caceli Calizaya Dili Dili Jimmy Ojeda Joel Kiroz Willy Jano Pablo Acarpio Y en especial a nuestros alcaldes De Yanaguara Elvis Delgado Enzo Caballa Wilber Mendoza Que te vaya Miguel Ángel Cuadros Y en especial a nuestro alcaldes Doctor Alfredo Segarra Sola por favor La reina 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 Ya Ya Daniela Daniela Por acá Por acá Daniela Por acá Por aquí Por aquí Ahí Ahí Daniela Ahí Daniela Es muy emocionante Muy gratificante Estar aquí Sobre todo Con la convivencia De las 14 candidatas Lo bueno Y lo bonito De este evento Que somos amigas Que sobre todo Cuando entré al backstage Todas me recibieron Con un gran abrazo Con una sonrisa Y siendo amiga Lo hiciste Y me siento muy feliz De representar a mi ciudad Bien Les quiero mandar un saludo A toda la gente panamericana Por haber estado aquí Y sobre todo A mi ciudad hermosa De Arequipa Ya 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 suerte Chao Daniela Chao Daniela